Y nueve tengo yo. Que descanséis, guapas. Ya les vale ligando hasta... Por favor, llámale. Al angelito, eso, que las dos coletitas. Yo también ronco, ¿eh? Vaya, Ramón. ¿Te dijiste? Me dejó sorda. ¿Y tú? ¿Y tú? No, pido que yo un callo. Un callo. Un callo de muchacho. Callo, muchacho, huevo. Un huevo, un huevo. Un huevo. Poyaboba, era un pollo. Un huevo. Ahora es una buena espalda de sabor. Espérate que está ahí, Ramón. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, Ramón! ¡Fuera de ahí! La tengo ya en la mano. O sea, a mí eso me las piernas para bajar, ¿eh? ¡Vale! ¡Pip, pip, pip! Ya está, ya está. ¡Venga, una vuelta, caballo! Esto se me lo da, ¿qué quiere decir? ¡Hola, hola, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Arqueta amarilla, hombre! ¡Ramón, qué haces, tío! ¡Hola, Juan! El hijo de puta me está esperando. ¿Quién paga, eh? Sí. ¡Hola, Juan! ¡No te puedo decir, grado, cabrón! Ahora, ahora cruza. ¡Ya! ¡Hola, puta! Y ahora venís y te arrodillás. ¡Ja, ja, ja! No, no, no.